A Dios en lo alto, a Dios en lo alto Canta con nosotros Gloria a Dios en lo alto Gloria a Dios en lo alto, a Dios en lo alto Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor Buenas tardes a todos Estamos en esta octava de Navidad Y ya casi, ya casi se acerca el momento para recibir este nuevo año En este 30 de diciembre en el cual nosotros seguimos este caminar Que les propusimos desde el 26 Para que juntos hagamos un propósito nuevo De tener un nuevo corazón, una nueva vida Un nuevo abandono en el Señor Para que Él more eternamente en nuestros corazones En nuestros hogares, en cada una de nuestras familias Y que podamos cantar alegremente Gloria, gloria a Dios en las alturas Porque Él es el Rey Porque es Suya Suya, Suya es la gloria Y el poder, el honor Que le ha conseguido Dios Padre Para salvarte a ti, a mí Y a toda la humanidad Hagamos en este propósito Que podamos estar alegres Y miremos en este momento el tema del día de hoy Y van a pensar ustedes que de pronto puede tener un poquito de disonancia Porque el tema de hoy es el ayuno y la oración Muchas veces Muchas veces Confundimos el ayuno con la tristeza El ayuno con una cara larga Porque queremos que los demás noten que estamos ayunando Y la misma palabra de Dios nos lo expresa Quiero leerles un poquito de lo que es ese evangelio Cuando nos dice el apóstol San Mateo Cuando ustedes ayunen No pongan cara triste Como hacen los hipócritas A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando Les aseguro Que ese será el único premio que ellos recibirán Cuando ustedes ayunen Peínense bien y lávense la cara Para que la gente no se dé cuenta De que están ayunando Solo Dios Padre Sabe y conoce todos sus secretos Sabrá que están ayunando Y les dará su premio Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Entonces Que en este momento En el que reina en nosotros Ese gozo y la alegría Porque ha nacido el Señor Ha nacido nuestros corazones Y ya se va acabando el año Faltan ya pocos momentos Horas Digámoslo Un día y pocas horas Recibamos al Señor En oración En ayuno Y que Él nos encuentre también alegres Para decirle Señor Ven Sacia nuestra sed Sacia nuestra hambre Porque tenemos hambre Y sed de ti Señor Porque solamente a través de la oración Podemos decirte Señor Tenemos un corazón dispuesto Y libre De ataduras Para que tú entres Y mores eternamente En él Así que Pidámosle al Espíritu Santo Que nos guíe Y nos fortalezca En ese momento De oración tan profunda En el que vamos A interactuar En la tarde de hoy 30 de diciembre Y que le digamos Señor Sé tú El que ayune por mí Sé tú El que ore Conmigo El ayuno No significa simplemente Dejar de comer Dejar de Hacer Una jornada Muy extensa Haz un sacrificio Y ofrécelo al Señor Haz algo Que te cueste Y haz un propósito Verdaderamente Con él Para que Ese sacrificio El Señor Lo recoja En sus brazos De amor Y que la Virgencita También Actuando Con él Y en él Te premien Te premien Con bendición Y gracia Pidámosle a él La gracia Y la fortaleza Para que Este propósito Que buscamos En la tarde de hoy Habite en nuestros corazones Quiero leerles Una frasecita Que nos dejó El Padre Santo Nuestro Papa Emérito Benedicto XVI Que el año Este año Partió al encuentro Con el Señor Ese estudioso A ese sacerdote A ese maestro Que nos dice Esas sabias palabras Con el ayuno Y la oración Le permitimos Que venga A saciar El hambre Más profunda Que experimentamos En lo más íntimo De nuestro corazón El hambre Y sed De Dios Que este próximo año Que comienza Tengamos hambre Y sed De Dios Hambre y sed De justicia Hambre y sed Por salvar nuestra alma Hambre y sed De ese Jesús Hambre y sed De la Eucaristía Hambre y sed De los sacramentos Hambre y sed De hermanos En santidad Hambre y sed De sacerdotes En santidad De jóvenes En santidad De matrimonios Santos De jóvenes De jóvenes Y niños Santos De padres Y madres Santas De vocaciones Santas Que tengamos Sed De todo esto Hermanos míos Y veremos Como Nuestra vida Cambiará Ofrezcamos pues Este sacrificio Para alabanza Y gloria De Dios Padre Para alabanza De Dios Y para que Todo sea Para su gloria Así que Dile gloria Gloria a Dios En el cielo Y lo contábamos Ahora Gloria A Dios En lo alto Gloria Gloria A Dios En lo alto Que Dios Nos ayude A cumplir Ese propósito Pongámonos Un propósito Pongámonos Un propósito Para que podamos Ayunar con Él Para que podamos Recibirlo También A Él Y Qué lindo Qué lindo Que podamos Hacer un sacrificio De verdad Es lindo Es lindo Y ya verán Los premios Que podemos recibir En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Con alegría Con alegría Con alegría como lo hizo María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Bendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Creo que desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrecemos el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Ayuno y oración La combinación perfecta El ayuno Nos desliga del mundo Y la oración Nos une a Dios Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Todos tenemos problemas Y todos queremos que Dios obre Pero no todos oramos No todos ayunamos Y no todos doblamos rodillas Y no todos buscamos permanentemente el reino de Dios y su justicia Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Me inclino ante tu santo templo mientras te adoro Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad Porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Jesús les dijo Pero vendrán días cuando el novio les será quitado Y entonces ayunarán Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Y el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como fuente inagotable para nosotros. En ti confío. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, en ti confiamos. Y dice la palabra de Dios, el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Pero recuerda, Él te pide algo, Él te pide algo muy poquito, un pequeño sacrificio. Engrandecerá el reino de los cielos y crecerá el Señor en tu corazón. Crecerá el Señor en todas tus angustias y necesidades. Y verás que todo será fácil, porque la oración nos fortalece, porque la oración nos hace libres. Porque la oración, hermanos míos, nos acerca y nos ata al sagrado corazón de Jesús, en el cual ponemos toda confianza. Así que estad alegres, hermanos míos. Estemos alegres, porque ha sido un año difícil para muchos, ha sido un año lleno de alegrías también. Ha sido un año en el que han sucedido muchos cambios. Pero el propósito más grande es poderle entregar el corazón al Señor. Y entregarnos, tal cual se entregaron María y José, a la voluntad. Porque podemos planear y planear y planear miles y miles de cosas. Y podemos tener una cantidad de supersticiones que son absurdas. Pero si te unes ahí al sagrario y encontrarás la respuesta, encontrarás que Dios y Jesús no te dejan solo. Así que es momento de estar alegres. Es momento de estar alegres, hermanos. Que Dios y la Santísima Virgen María los acompañen. Y los queremos mucho. Mañana nos vemos con otro momento de este camino de oración, en el cual pediremos a Dios sacramentado. Que sea nuestro auxilio. Que sea Él quien reine en nuestras vidas y nuestras familias. Dios los bendiga a todos. Se siente, se siente, se siente, se siente, la alegría de mi Dios. Su presencia, se siente, se siente, como un ángel volando, va. Y yo me dejo abrazar. Cada día me levanto y mi amor por ti crece más. Y yo en ti esperaré. Y aunque el cielo se haga a pedazos, nada me hará cambiar esto que siento yo por ti. Me has llenado de tu inmenso amor. Quedaría mi vida entera solo por ti. Se siente, se siente, se siente, se siente, se siente, la alegría de mi Dios. La alegría de mi Dios aquí se siente, se siente, sí que se siente, la alegría de mi Dios. Gracias. 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 Gracias.